Esta imagen actual de aulas vacías en la Universidad de Cádiz podría cambiarse por esta otra con alumnos en muy pocos días, concretamente a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Ese es el propósito que recoge la última resolución del rector sobre la actualización de medidas preventivas anti-COVID. Según refleja esta disposición, la actividad docente de los grupos de teoría de grado y máster se impartirá en la modalidad presencial en aquellas asignaturas en las que el tamaño del grupo y el aforo del espacio asignado así lo permita. Eso sí, siempre limitado a una ocupación máxima del 50%. Una presencialidad que igualmente se mantiene en prácticas experimentales, rotatorias o actividades similares. Para aquellas clases que las condiciones no permitan esta modalidad de enseñanza, se continuará por ahora con el sistema de teledocencia, mientras las condiciones sanitarias no permitan reducir las limitaciones. Sobre estas cuestiones, el rector de la UCA, Francisco Piniella, se refería en el programa Aula Magna, confiando en que las circunstancias vayan haciendo posible recuperar la normalidad universitaria alterada por la pandemia. Una resolución para ver cómo sería de Semana Santa hasta final de curso. Pero de todas maneras, esto no quita tampoco que dentro de un mes o dos meses podamos subir otra vez a alerta sanitaria 3 o 4, en fin. Estamos en la incertidumbre, es decir, seguimos prácticamente en esa montaña rusa. Y todo ello con un objetivo muy claro. Que la universidad es una universidad presencial, a la que nunca vamos a renunciar. Y ese yo creo que es el objetivo. Desde la UCA han insistido en el esfuerzo de adaptación que se viene realizando en todo este tiempo, tanto del personal y toda la comunidad universitaria, como en el aspecto material, con una inversión superior al millón de euros en medidas y nuevos equipamientos.